¿Qué tal, acuamaníacos? Hoy no es un video... ¿Cómo decir? Alegre. Es más, no tengo ni ganas de hacer este video. Pero siempre hay que seguir para adelante y aprender de los errores. Me da mucha tristeza, pero se murieron todos. La verdad, no sé por qué se habrán muerto. Hay muchas, muchas causas. Una puede ser el frío. Otra que... La alimentación... Yo solo los alimentaba con yema de huevo y artemia. Otra que el agua, como pueden apreciar, se ensuciaba muy rápido. Por culpa de la yema, la clara. Otra que como ya estaban respirando, en medio de los laberintos puede que hayan muerto. La verdad, bien raro. Yo sospecho que cada vez que, como les comenté en un video, cada vez que yo les cambiaba el agua, o mejor dicho, cada vez que yo destapaba este recipiente, al rato morían. O sea, lo único que se me ocurre es que, por el frío que estamos, como aquí en Piura, estamos en época de invierno, es lo que se me ocurre. No estoy buscando excusas ni pretextos. Estoy tratando de buscar una respuesta, porque de verdad me da mucha tristeza saber que se han muerto todas. y mi ilusión era, aunque sea como había dicho en un video, quedarme con cinco, aunque sea ya que los padres son hermosos. Y lamentablemente, hoy sí, me doy con la sorpresa que ya, los dos que quedan, ya están muriendo prácticamente. Así que voy a, para ser mi primera vez, en lo que es Alevín de Beta, voy a intentar reproducirlos de nuevo, pero en época de verano. Ya más o menos en un mes, mes y medio, ya estamos empezando el calor. Que por cierto, ya hace calor. Afuera en la calle hace calor, pero aquí en la casa adentro, todavía se siente frío. Así que, no sé, la verdad, no sé qué los habrá matado. No sé si también los caracoles, porque, miren, estos caracoles como que ensucian mucho el agua. Y, no sé, la verdad, estoy tratando de buscar una respuesta a esto, porque no quiero volver a cometer el mismo error, pero, sí, sí estoy muy apenado por la muerte, todos los Alevines. Como repito, la hembra me llegó a poner bastantes, fueron alrededor de 300, por ahí, eran un montón, un montón, y pues han ido muriendo uno a uno. Que por cierto, algunos cadáveres de los, de las vetas, de los Alevines, se los doy a los carnívoros que están atrás allí, y se los comen, hasta las monjas se los comen. ahí tengo monjas, tengo gurame azul, tengo pez paraíso, tengo, dos molineses, y tengo trichu perla. Yo le llamo, la pecera de los carnívoros. Ahí está. Pero, pero sí, retomando el tema, se murieron todos. Me siento muy triste, la verdad. De toda la apuesta que había puesto, alrededor de 300, 400, mi beta, solo han sobrevivido tres. Acá hay dos que están agonizando, porque cuando las he pasado, ya se estaban doblando. Y hay una que ya cayó, ya murió. Ahora solo quedan estas dos. Que ahí están con las justas, luchando, pero estoy seguro que, de aquí o más tarde, se están muriendo. Observen. Había puesto infusorio de nuevo, y artemia. Y aquí es como quedó, todo el agua sucia. Observen. Ya no quedó ningún alevín. Ningún alevín quedó. Solo un mes pude luchar. Cómo me gustaría saber la verdadera causa, el por qué, se ha muerto para, no volver a cometer el mismo error. Pero, ya iré aprendiendo. No existe la noche ni el día. Aquí la fiesta mantiene encendida. Siempre hay que pasar me guiña, dulce como piña. Esto es un party por debajo del agua. Baby, busca tu paraguas. Estamos bailando como peces en el agua. Como peces en el agua.